Y ayer hablábamos de lo que había sucedido en esta reunión, en este encuentro en el Consejo Deliberante, donde se habló de inseguridad, pero también se habló de drogas. De lo que implica las drogas en los barrios, el consumo, la venta de estupefacientes. Cómo los vecinos te dicen, no sabemos dónde vender la droga. El tema es que se actúe, que se intervenga, porque en muchos casos viven con miedo, Mech. Sí, y ¿qué hacen? Denuncian, pero si no se hace nada, quedan expuestos también. Sí, y el temor de decir, bueno, denuncio y qué pasa, ¿no? Y después la enorme conflictividad que implica ver a muchos pibes sin oportunidades, en esta desigualdad que presenta la ciudad de Río Cuarto y el país durante tanto tiempo, de pibes que no tienen posibilidades de trabajo, que si dicen dónde viven, les encajonan el currículum, que no pueden llegar al centro, que no pueden apropiarse de lugares que muchos otros adolescentes, la mayoría pueden hacerlo. Esta situación que ha generado muchos casos de violencia, el consumo sistemático, el consumo de drogas está en todas las capas sociales, afecta a todos los sectores, pero algunos tienen menos oportunidades de salir de eso, ¿no? Y ahí aparece también el rol del Estado. Pero vamos a sumar a quien fue uno de los oradores en esta jornada, Valentín Fernández, quien es pastor evangélico de una iglesia así en Ciudad Nueva. Valentín, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un placer. Esto se vive descarnadamente cuando se está en los barrios, ¿no? Sí, es una problemática. Nosotros hace 15 años que vivimos en esta ciudad, gracias a Dios, somos de Buenos Aires, plantamos iglesias dentro del barrio Ciudad Nueva, y es una problemática cotidiana, trabajamos con gente, sabemos que hay muchos que se han recuperado y hoy nos acompañan. El 80% de los congregantes de nuestra iglesia son del barrio, eso es una gran virtud porque es muy difícil que el vecino venga, pero bueno, gracias a Dios estamos firmes plantando una bandera especial en ese lugar. Valentín, ¿cuándo llegaron a Río Cuarto eligieron específicamente ese barrio por algún motivo? No, en realidad vinimos de Buenos Aires con una visión, vivimos en muchos lugares y terminamos comprando una casa dentro del barrio y plantando, gracias a los vecinos que nos abrieron la puerta y nos dijeron, Pastor Valentín, queremos hacer una iglesia en este lugar. He construido una iglesia con los fondos de la gente, de los vecinos, nunca hemos tenido ninguna ayuda de nadie más que de Dios y de los vecinos que hacen sus aportes con las ventas de un locro y algo, y bueno, plantando un ropero, ayudando al vecino, mi puerta siempre está abierta, mi teléfono nunca se apagó de que lo compré, y nada, intentamos ayudar a esta problemática de la que hablaba Pablo. Pastor, ¿qué se vive en los barrios? Porque lo que nos dice la gente es, se sabe dónde venden drogas pero no actúan, los pibes no tienen a dónde recurrir cuando caen en las adicciones, muchas veces la respuesta es la persecución policial y no la atención social. ¿Cómo usted lo ve allí en el barrio? Mira, Pablo, para nosotros, yo decía casualmente en esta invitación que tuve en esa asamblea, en el Consejo Deliberante, que el gran problema es la droga, ya no es tanto el que la vende, el gran problema es que nosotros al adicto lo discriminamos, la familia misma lo sueltan, lo dejan en casa, lo dejan en la puerta de mi hogar, yo he recibido muchísima gente con muchos problemas, y lo único que nos queda hacer en este tiempo, porque como decía en esa reunión, no todos sabemos dónde se vende, dónde se negocia esto, pero yo tengo gente de mi iglesia que consume y tengo gente que vende, a mí me visita, viene a la iglesia a vernos y la gente quiere salir, necesita que nosotros como sociedad abramos un paño de entendimiento, sé que es muy difícil, porque roban a su propia familia, venden sus propias cosas, veo mamás, papás desesperados, matrimonios totalmente destruidos, gente que trabaja bien, que hace sus cosas bien, pero que al final de su jornada de trabajo invierte su dinero en el consumo. ¿Y qué pensás que se puede hacer, Valentín? Vos lo dijiste, es difícil, es difícil sacar a una familia, a un joven de la droga, pero ¿qué planteaste en esta reunión? ¿Qué pensás que se puede hacer como sociedad? Primero, saber identificar que para que... Esa reunión me llamó la atención el tema de los robos, de los delitos que están sucediendo en mi ciudad. Y yo le quería decir, primeramente dije esta expresión, yo venía en el auto hacia esa reunión y hablaba con Dios, porque los evangélicos creemos que hablamos con Dios. Y en ese creer, yo sentía que me decía que el gran problema es que nosotros tenemos que atender al adicto, porque detrás del adicto está el delincuente. Y creo que ese es el camino, creo que atender al adicto tenemos muy pocos centros. La gente dice hacer centros, pero en realidad lo que hacen son comercios, trabajar por una cuestión política y gubernamental, de gobierno que dan un dinero, nosotros trabajamos sin dinero. A mí nadie me paga por lo que hago. Yo trabajo, vendo pastelitos en el río, esta es mi empresa con mi esposa, y mis hijos quienes van a ver la televisión, saben, en Río Cuarto, que vendo pastelitos en el río todo el año, hace muchos años, y vivimos muy bien. Entonces enseño que se puede vivir. He tenido en la iglesia gente muy difícil, muy difícil. Permítame recuperar algo que usted señalaba recién que me parece muy valioso. Usted recibe a quienes consumen, pero también a los que venden. Cuando usted recibe a los que venden, ¿los ve también como parte, como víctimas también de este sistema? Porque cuando uno dice los que venden, no es que usted reciba a un narcotraficante, recibe seguramente a alguien que comercializa y a lo mejor también es adicto, o a lo mejor también pasa por situaciones. Por eso quiero preguntarle, ¿cómo los recibe y con qué situaciones se encuentra allí? Primero son presos, son presos. Creen, creen, creen que son dueños de sus acciones y de su prosperidad, que es efímera porque llega el momento de un operativo y aquella riqueza que aparentaba se deshace como un vaso de agua en las manos. Y ahí es donde nosotros entendemos de que la riqueza que ellos ostentan, porque la mayoría ostentan riqueza, es efímera. Yo puedo decirte que vendiendo pastelitos sigo teniendo todos los días el mismo bienestar y el de muchos de ellos que no se dan cuenta. Yo he tenido gente que ha trabajado en el consumo, en la elaboración, en la cocina de cocaína y llegó a la iglesia destruido. Y hoy trabaja en una empresa muy importante de la cual no voy a dar nombre en esta ciudad. Tiene mi Biblia, a quien le mando saludos si lo ve, a mi amigo Walter. A él le he dado mi Biblia y hoy predica el Evangelio en esa empresa. Pudo renunciar y un día planteó, perdón que me extiendo, pero un día planteó de no saber qué hacer porque no tiene salida laboral, porque no tiene forma y necesita vivir. Y apareció esta empresa que le abrió la puerta para trabajar y se fue a trabajar. Está recorriendo todo el país, una empresa muy importante de Río Cuarto, y le prestan un contenedor para que todos los fines de semana puedan hacer reuniones evangélicas en esos lugares, en Santiago del Estero, en Salta, Tucumán, Chaco. La base es Río Cuarto y la verdad que se puede, pero son presos de estas enfermedades. Pero dijiste algo importante, quieren salir, muchos de ellos quieren salir. Tienen que ser escuchados y tienen que tener del otro lado una ayuda, ¿no? Porque solos es muy difícil. Vos sabés que de eso quería hablar. Yo vengo para hablar de la ayuda. Yo sé que es muy fácil pegarle. Yo tengo los mismos problemas que tienen todos mis vecinos, el ciudadano común. Yo corro los mismos riesgos, tengo a mi hijo en la base aérea, tengo a mi hija en la universidad, tengo a mi hijo en la escuela secundaria. Y en todos esos lugares ellos quieren salir. Pero nosotros somos temerosos, cerramos las puertas, nos damos oportunidades, y es lo que estamos necesitando. Obviamente, siempre son el último eslabón de la cadena. Siempre lo vamos a despreciar porque somos temerosos, porque no queremos perder lo poquito que tenemos. Yo pongo en riesgo mi capital todos los días, mi familia, mi empresa y nuestra iglesia. Pero creo que hay oportunidad para los que creemos, ¿eh? Esto es para los que creemos. Pastor, quiero agradecerle muchísimo que haya venido aquí a los estudios del canal. Nos parece sumamente valioso sumar otras voces, otras miradas directas de quienes trabajan, además, en el día a día. Claro, quienes enfrentan en la cotidianeidad lo que implica la situación de vulnerabilidad, muchas veces de marginalidad y también la de las adicciones. Es un tema que vamos a volver a abordar seguramente en el programa. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego. La palabra del Pastor Valentín, allí en Barrio Ciudad Nueva, fue una de las voces centrales en el análisis que se dio allí en el Consejo de Liberantes.